¡Suscríbete! Así que bueno gente, vamos a hablar de las cosas que tenemos para este mes, empezando por las malas noticias, tengo problemas con mi headset, es decir, con mis audífonos, y es que los originales míos, que eran los HyperX Cloud II, se les dañó el lado derecho, que son los que tengo puesto ahora mismo, el audicular derecho se dañó, así que no puedo escuchar nada por ese oído. Entonces mi hermano me había prestado unos que eran de él, pero en la tarde de ayer, desenredándolo, soltándolo de un enredo que tenía el cable, parece que se rompió el cable que va al micrófono, así que funcionan los dos lados pero no tengo micrófono, entonces tengo unos audífonos que funcionan de un lado y del otro no, y unos que funcionan de los dos lados pero no tienen micrófono, así que he estado haciendo malabares entre... jugando con los que no tienen micrófono para entonces luego grabar la voz por encima, así que es un poco revolucionario, pero nada que nos vaya a mortificar la existencia tampoco. Ya me he contactado con la compañía que manufactura los cascos de HyperX, los headset de HyperX, y me dijeron que me van a enviar otro, así que no tendremos problema con eso. Ahora mismo otra cosita, vamos a cambiar de tema, eso es simplemente un detallito, para que lo sepan, por si ven que no oigo muchos directos, porque el hablar por un solo lado, hablar, escuchar todo por un solo lado, me molesta bastante, principalmente porque el lado derecho a veces como que hace unos ruidos raros, repetitivos, unas cosas muy extrañas la verdad, y como que se buguea el sonido, no sé, unas cosas extrañas, pero bueno, ya lo saben, trataré de hacer directo tan pronto arregle eso, ya veremos como lo hacemos, claro está, pero ya veremos que hago, ya veremos que hago. Otra cosita, al día de hoy estamos a 4600 suscriptores gente, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo, por siempre darse la vueltita por el canal, y ya sea dejar un like, o comentarme algún juego que les gustaría que jugara, lo que sea, de verdad. Estoy súper agradecido con todo el apoyo que ha tenido el canal últimamente, principalmente en los videos diarios, en los directos, y en todo, todo lo que estoy haciendo, la gente lo está apoyando, y me alegro un montón que lo estén pasando bien, espero traerles muchas, muchas, muchas más risas, muchos juegos nuevos, todo eso junio se viene con más cositas, como todos saben, se acabaron las clases para mí, es decir, que ahora vamos a poder hacer directo todos los días por la tarde, vamos a seguir el horario que está puesto en los directos, en la presentación de los directos de las pasadas dos semanas, que sería de lunes a domingo, o sea, todos los días, de 5 y media a 8, a veces vamos a empezar un poquito más tarde, 6 a 8, 6 a 8 y media, por ahí, ya veremos como lo hacemos, ¿no? Obviamente, pues ahora tengo que agregar cómo lo voy a hacer, porque no tengo micrófono en uno, así que voy a tener que ver cómo lo hago y qué juego voy a jugar, y todo ese, y todo ese revolu, pero bueno. Otra cosita, chicos, para los que no lo saben, ahora les aviso, los directos los estoy mudando a Twitch, poco a poco estoy empezando la transición de mudar los directos a Twitch. Yo amo, ¿por qué? Si tienes más followers, si tienes más suscriptores en YouTube, que Twitch estás empezando, no tienes casi followers, lo estoy haciendo porque quiero tener a Twitch aparte de YouTube, quiero tener una plataforma aparte de YouTube, porque YouTube no va muy bien, que digamos estos últimos meses, las notificaciones no están llegando, la fin no está avisando, entonces están, están desuscribiéndome gente a por montones y quiero empezar a hacer streams o directos en una plataforma en el que yo sé que les va a avisar, que les va a dejar saber, que los pueden, que pueden confiar en que la feed siempre va a funcionar, siempre les va a enviar un email, además de que se van a prender mi horario, porque es bastante fácil, allá en Twitch tengo más control sobre si quiero poner música con copyright la pongo, si quiero poner GIF por ahí puedo ponerlo, siempre y cuando estoy respetando las normas, tengo un poquito más de control sobre el chat, tengo más opciones para el chat, tengo más opciones visuales para lo que sería el directo, ¿no? para hacerlo más interactivo con ustedes, así que vamos a ir mudando los directos poco a poco a Twitch, la idea es que al final de este mes, junio, de julio, perdón, hoy estamos a 1 de julio, cuando estoy grabando esto, la idea es que para el final de este, para el final de este mes hayamos hecho una transición a Twitch y que el 95% de los directos sean allá, si acaso haga uno, pues especial 5000 suscriptores o especial algo, pero la idea va a ser llevar todos mis directos poco a poco, quizás durante esta primera semana del mes, pues lo que haga es, hago 4 directos en Twitch a la semana y 3 en YouTube, y luego hago 5 y 2, así hasta que haga los 7 días ya en Twitch, que es la idea que tengo, Yomo no me gusta Twitch, no me gusta la plataforma, se me buguea, bla bla bla, no se preocupen, voy a resubir todos los directos, van a estar resubidos en una lista de reproducción, la lista de reproducción se va a llamar directos de Twitch, van a poder accesarle y ahí van a tener todos los videos por fecha, por hora, por día, ahí los van a poder observar todos, sin que tengan problemas de, me perdí tal directo, lo van a poder ver ahí, de todas maneras van a tenerlos también en YouTube, en Twitch, perdón, así que van a poder verlos directamente si se lo pierden. Hago esto por la sencilla razón de que yo necesito tener una plataforma aparte de YouTube, porque uno no sabe, ahora YouTube está con nuevas políticas que hacen que los gamers tengan menos control sobre las ganancias de los que están subiendo, por ejemplo, hay algunos juegos que ya no están monetizando, aunque no lo crean, he perdido la monetización de como 10 videos de Don't Turn, por la sencilla razón de que tengo un arma y disparo a otra persona en el juego, eso es toda la razón, eso es toda la razón, pero bueno, por eso es que me estoy intentando moverme un poquito a Twitch para intentar tener un poquito más de libertad y tener un poquito más de control sobre lo que subo, sobre los directos. En Twitch, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener desde series, es decir, vamos a buscar juegos que me quiera pasar en directo y lo vamos a hacer dos o tres días corridos, quizás haga un directo de dos horas de ese juego, al otro día descansa del juego y vuelva al otro día a jugar dos horas más de eso hasta que me lo pase, cosas así, no lo sé. Ya veremos cómo lo hacemos, ¿no? Otra cosa son las metas yomoloquianas, que es el nombre que le puse, y es que me gustaría intentar llegar a los 5.000 suscriptores para el final del año, estamos a mitad del año ahora mismo, me quedan 400 suscriptores, así que he estado notando también que el 66% de las personas que ven mis videos no están suscritos al canal, así que si estás viendo este video y no estás suscrito al canal, te pido por favor que lo consideres, vas a ver videos todos los días, yo subo videos todos los días, hay directos cada día o cada un día sí, un día no, así que si les interesa ver contenido de muchos juegos, estoy trayendo ahora Argo, PlayerUnknown, se viene un poquito de Minecraft por ahí también, se viene Phantom Force, se vienen otros juegos de Roblox, por ahí hay otros jueguitos que vienen por ahí cerquitas también, así que de verdad, la idea es llegar a los 5.000 antes del año y a los 300 en Twitch, en Twitch ahora mismo tengo 151, así que me faltaría solo 5.000, 149 más, sé que en Twitch es más difícil, porque no hay tanta gente como en YouTube viendo los videos, y la plataforma no se ha expandido tanto en Latinoamérica como YouTube, pero yo tengo fe de que lo podremos lograr antes de que acabe el año, esta es la meta que tengo puesta para el final de año, llegar a 5.000 suscriptores y 300 en Twitch. Otra cosa que quiero mencionar es las series, durante el mes de julio me tomé un, para los que no lo saben, me tomé un descanso de las series, subí videos un poco más sueltos, por decirlo así, a mí me gusta mucho subir series por episodios, así que lo que estoy pensando es hacer una mezcla entre series y no series, es decir, subir una serie de algún juego, el que sea lunes, miércoles y viernes, o martes y jueves, o lunes, miércoles y sábado, lo que sea, y los demás días subir juegos random. Estoy ahora mismo haciendo el horario para el mes, así que, que es lo que yo siempre hago, para ver qué es lo que va a salir nuevo, qué es lo que va a salir nuevo en el canal, como todos les digo, perdí mi trabajo, así que no puedo traer ningún juego muy grande, ni muy caro, porque no tengo el dinero para comprarlo, pero estoy buscando cómo traerles la mayor cantidad de juegos, estoy buscando hablando con partners, algunas compañías, a ver si me permiten traer sus juegos al canal, cosas así, así que se vienen grandes cosas, de verdad, se viene mucho, 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 así que yo de verdad les digo que si quieren seguir en el canal, les recomiendo que se suscriban y le den a la campanita, en Twitch le pueden dar a follow, y cuando le den follow, le dan a la pestañita que dice para recibir notificaciones, y eso les avisará ya sea por el móvil o por email de que estoy en directo. Les recomiendo que lo hagan para que no se pierda ninguno de los directos, por ahí se vienen sorteitos, cuando lleguemos a los 5.000 suscriptores vamos a hacer un sorteo, y también tengo pensado hacer un especial, aún lo estoy pensando, pero bueno, ya veremos cómo lo vamos a hacer definitivamente. Así que bueno gente, lo vamos a dejar por aquí, esto ha sido todo lo que van a ver en el mes de julio, si tienen alguna pregunta sobre algún juego que les gustaría saber si puedo traer durante el mes, déjenlo en los comentarios, llamo sube el que sea, y yo lo busco y les diré y lo apuntaré en el horario del mes, pero bueno, esto va a ser todo por hoy, espero que les haya gustado el video de hoy gente, ya saben que si les gustó les pueden dar like, comentar, suscribirse, y hasta el próximo video, adiós. Chau!